En la Unidad Académica de Contaduría y Administración, se llevó a cabo la toma de protestas para la titulación por parte de los alumnos de las licenciaturas en Contaduría, Administración y Mercadotecnia. Entre las personalidades que estuvieron en el Presidium, asistió el maestro en Ciencias Francisco Barrera Villa, director de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, maestro en Administración Lucio Vargas Vega, subdirector de Incorporación a las Funciones Sustantivas de la Huaca, y el maestro en Administración Carlos Saavedra Sánchez, director de Administración Escolar de la Coordinación Zona Sur. La finalidad del evento es otorgarle un título a los universitarios como licenciados. En entrevista, el maestro en Ciencias Francisco Barrera Villa, director de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, nos habla de lo importante que es realizar esta protesta. Cada vez que uno de nuestros egresados se titula, es un orgullo personal, familiar para ellos, para nosotros, es un reconocimiento más, es un incremento, un alza a nuestros indicadores, y eso es muy importante a nivel nacional, porque cada vez que nosotros titulamos a compañeros, tenemos mejores parámetros a nivel nacional como unidad académica y, por supuesto, a nivel universidad. Mira, hay muchas razones, pero fundamentalmente es parte del protocolo para que los compañeros que logran la titulación, primeramente tomen más en serio su compromiso, su responsabilidad, el tomarles la protesta es parte de que ellos sientan ese compromiso hacia su trabajo, hacia su trabajo, hacia la institución, hacia la universidad, y lógicamente es algo que no puede faltar en ningún momento cuando se titulan los egresados. Es algo de suma importancia, la toma de protesta. Bueno, pedirles a los compañeros que asuman su compromiso con mayor responsabilidad, que lo han venido haciendo, yo sé que lo han venido haciendo muy bien, pero a partir de este momento ellos adquieren mayor compromiso, ya que hoy han recibido un documento, un título que los acredita, un acta, perdón, que los acredita como licenciados en contaduría y licenciados en administración, y lógicamente eso implica mayores compromisos para ellos y para nosotros. La titulada Cristina Cruz Flores nos habló de su sentir por lograr esta meta. Seguir las metas, cumplirlas, buscar un empleo, la verdad, y concluir todo lo que siempre he imaginado, lo que he querido y por lo que he luchado. Por su parte, Luis Peralta Pérez, licenciado en contaduría pública, nos platica a quien le dedica este logro y su experiencia en la universidad. Se lo dedico a mi familia, a mi esposa, tengo dos niñas muy hermosas, y además de mi mamá también, que me apoyó, y gracias, si es que a mi mamá le llega esto, muchas gracias mamá. Me quedaría más que nada la amistad con muchos maestros, de hecho hay muchos de hace 15 años que yo estuve estudiando aquí, aún me conocen y pues yo también los conozco y realmente eso es lo que me llevo de ellos, en especial pues al maestro Romero de la O, un gran amigo y un gran profesor, la verdad. Somos una universidad de calidad con inclusión social, somos Orgullosamente Guagro. Ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces es la única finalidad de la vida. Robert Luis de Stevenson.